En un programa anterior que comentábamos, la visita de Kennedy, y comentaste una anécdota muy agradable y simpática de cuido, que había que ponerle algunos funcionarios, algunos funcionarios no, algunas personas, porque se suponía que podían actuar ahí contra Kennedy, y la Federación de Estudiantes participó en eso, y le pusieron ahí una sombra, como dijiste, a una poetisa, ¿verdad? Me acordé de algo, yo escribí hace unos días un artículo comentando algunas cosas de tradición costarricense, de cómo se respeta a los personajes públicos, especialmente presidentes, ministros, quizás también diputados, pero yo contaba experiencias personales que yo había tenido de estar en filas de bancos, en automercados, en sitios públicos donde llegaba de pronto el presidente o la primera dama, o la vicepresidenta, como normal, como cualquier ciudadano, incluso contaba el detalle de que Mario Eugenia Dengo, ministro de Educación, Rodrigo Seleón, ministro de Ciencia y Tecnología, me los encontré haciendo fila un fin de mes en un banco para cambiar su cheque, ¿verdad? Así como cualquier ciudadano, entonces cuento yo esas cosas, pero inmediatamente que sale publicado, pues lo publico ahí, me empiezan a hacer comentarios de anécdotas también, y me acordé de eso de la sombra tuya, de algo que me cuenta Miguel Ángel Rodríguez, que me escribe, digamos, comentando el artículo que yo hago, y cuenta tres anécdotas, y las tres muy agradables y simpáticas, pero una de ellas está relacionada con algo parecido, él siendo presidente de la república, un domingo, algo así, fin de semana, su señora, doña Lorena, le dice que vayan a un centro comercial a hacer una compra, efectivamente, van manejando él solo, el carro, doña Lorena se queda en el carro y él baja a hacer la compra respectiva, pero dice que en el momento en que él sale del carro, hay alguien ahí que se queda viéndolo sorprendido, y se pone a seguirlo, y lo sigue por todo el centro comercial, y donde él hace la compra y todo, y regresa hasta el carro, y ya cuando regresa al carro, él siempre ve que la persona lo ha seguido, y entonces le acerca el hombre, y le dice, es don Miguel Ángel Rodríguez, presidente, sí, sí señor, yo soy extranjero, yo soy guatemalteco, es que quería felicitarlo, ¿y por qué me quiere felicitar? y le dice, porque lo he seguido por todo lado, y usted ha demostrado que la seguridad y la custodia suya es excelente, porque no se ven, y entonces le dice, no señor, es que ando solo, entonces no lo podía creer el hombre, pero el tipo estaba sorprendido, dice, porque en mi país no es así, sí, 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 es que por dicho todavía eso, yo leía el artículo, y recordaba que yo también en el automercado me encontré con Luis Guillermo Solís, presidente y la esposa, así, por encima de una tarima, lo hablamos, yo cuento en ese artículo con Luis Guillermo, estoy yo en un restaurante un sábado, y estaba lleno ese día el restaurante, pero eso que uno está en dirección a la casa y la puerta está entrada, y hay una banca ahí donde se sienta la gente a esperar que le asignen silla cuando está lleno, ese día estaba lleno el restaurante, estaba yo ahí cuando llega él con sus señores tres hijos, ahí se paró, y tuvo que hacer la fila, como cualquier mortal, llegó el hombre del restaurante, lo saludó, seguramente le dijo, espérese, ahorita lo vamos a acomodar, dejaron un campo libre ahí en los sillones, se sentó él ahí, y ahí pasaron dos o tres primero que él, y pum, y pasó tranquilamente, y sí recuerdo que no había obviamente ningún tipo de custodia, y como yo estaba en una situación de ventana a la calle, yo lo vi llegar, y lo vi caminar, lo vi caminar 20, 25 metros porque tenía que cruzar la calle él, y yo lo vi solo, entonces yo pensé, este tipo vino solo, manejó, dejó el carrito por ahí, cerquita, ahí caminó 20, 50 metros, o no sé cuánto, con toda la naturalidad del mundo, lo cual es una maravilla en este país. Bueno, a mí me pasó una, pero al contrario, llevo al Banco de Costa Rica, al Banco Nacional, digo, porque por alguna razón yo necesitaba que me entregaran los cheques ya pagados de mi cuenta, no me acuerdo por qué razón, y entonces subía a un piso alto donde se hacía la gestión, y efectivamente me la entregaron, pero lo gracioso es que cuando yo llegué a una ventanilla, y me dirigí a un funcionario, me dice, ¿en qué le puedo servir, don Abel? Yo volví a ver, yo insistivamente volví a ver para allá, y lo que no puedo entender es cómo diablos, él creyó que yo era Abel Pacheco. Ahí sí que me dejó turulato, como decía. Bueno, a mí me ha pasado algo simpático, a mí muchas veces, muchas veces, con mucha frecuencia, me dicen diputado o exdiputado, cosa que yo nunca he sido. Entonces yo a veces en broma les digo, no sé si me lo dicen como insulto o como exaltación, como elogio, pero tuve una experiencia única nada más, por dicha, donde una vez un señor me paró en la calle, muy efusivo, me saludó como si yo hubiera sido ministro, y me agradeció todo lo que yo había hecho por su pueblo. Y yo me quedé pensando, ¿qué hago? ¿Qué le digo al pobre señor? Y entonces me dice el tonto, realmente, porque ahí dije, mejor que él piense que un ministro le ayudó a su pueblo. Por supuesto. Para decirle que yo no era ministro, ni nunca había sido ministro, ¿verdad? Pero es una cosa así de sobremesa que pasa, los razonamientos posibles y la desubicación, porque la gente a veces lo ubica a uno, pero no tiene, digamos, el sitio adecuado donde colocarlo. Entonces asocian el mundo político. Lo malo es que un día lo confundan a uno con un enemigo. A mí me pasó que una vez, estaba en el transcurso del último año del gobierno de Oscar Arias, en la primera administración, él estaba caminando, él iba acercándose a la entrada de un restaurante que había en el costado sur de ese centro comercial que está por, cerca de la, de la rotonda de la, de la fuente de la unidad, donde estaba la UNED. Sí, sí, sí. Había un restaurante especializado en pescado, al sur. Él iba caminando hacia allá, iba en mangas de camisa, pero ahí nos encontramos y nos detuvimos a hablar un momento. Y de pronto, se produce un chirrido de frenos, vuelvo a ver, y había un autobús enorme, eso, de turistas, que había frenado ahí, sin respetar ninguna regla. Y empiezan a bajar turistas con cámaras. ¿Y eso por qué? Porque, claro, el guía seguramente le dijo, vean qué casualidad, y este es el presidente de la república. Entonces, bajaron todo, le sacaron fotos a esas canarias y se volvieron a subir. Y si se cargaba, no se ve en cualquier parte del mundo. No hay nada. Y pongamos el otro ejemplo. A mí me tocó estar una vez en una visita familiar, porque yo tenía familia en Venezuela, tengo, en Maracaibo, en época de Lucinchi, el presidente Jaime Lucinchi. Entonces, se anunció la llegada del presidente Lucinchi a Maracaibo. Entonces, mis hermanos me dijeron, vamos ahí, para que veas cómo es una entrada de presidente aquí. Y voy yo a aquella cosa, y no te exagero, Fernando, era un despliegue policial, militar, endiablado. Pero además la caravana con que entró el presidente a desfilar en la ciudad incluía unos motorizados, unos carros del ejército, unos carros particulares delante de donde iba el carro. Después venían tres, cuatro carros oscuros, donde iba el presidente Lucinchi. Y después venían, creo que eran como dos o tres ambulancias de la Cruz Roja. Y venían tres o cuatro carros de bomberos y otros policiales atrás. Al final era una caravana como de 200 o 300 metros de puros carros y de pura seguridad. Y yo decía, ¿qué clase de desfiles es este en Costa Rica? No se ven así. Si hubieras estado en el siglo XV, habrías ido dromedario. Exactamente, pero después yo comparaba y recordaba esas imágenes bucólicas nuestras de las campañas electorales antes del 40 o antes del 48, cuando no habían tantos medios de comunicación en la campaña, que el presidente o los candidatos presidenciales anunciaban que iban a llegar a un pueblo y llegaban y los recibían con caballería. Es decir, a caballo. La gente salía a caballo a recibirlos y les hacían las grandes cabalgatas y la gente se tiraba detrás de los partidarios. Eso era una cosa espectacular, siendo presidentes o candidatos. Y de eso hay fotos. Pero esos contrastes con países como en este caso Venezuela, que yo dije, esto es increíble. Es que uno nunca, no está uno acostumbrado a ver esas cosas. Y además donde los carros que van, van limpiando. Es decir, no es que van, van quitando cualquier tipo de obstáculos. Y después las motos, eso sí lo viví yo porque fui embajador en ese mismo país y a veces cuando en algún momento tuve que andar con motorizados como embajador, las motos van limpiando la calle, van limpiando la calle y entonces trabajan de manera muy articulada, cosa que yo no he visto aquí. Por ejemplo, un motociclista se mete, para el tránsito, el otro motociclista avanza a la otra cuadra y entonces el carro nunca se detiene. Es así. Ah, no. Aquí no. Aquí el presidente más o menos se tiene que quedar enchabado en las presitas, pero le hacen campo siempre. Y bueno, el otro día te estaba viendo el video que tomaron así subrepticiamente a un señor en Suiza que llegaba a la estación del tren, metía una tarjeta y sacaba un tiquete y seguía leyendo el periódico. Era el presidente de Suiza. Estaba esperando el tren. Estaba esperando el tren con todo el mundo. Sí, claro. Bueno, esas cosas. Por dicha, por dicha todavía algunos lugares, algunas tribus tienen esa costumbre. Y bueno, qué dicha que vivimos en esa tribu todavía. Sí, claro. Porque cuando uno ve el escenario que hay en Nicaragua en este momento, hasta que da grima, ¿verdad? Es terrible, ¿verdad? La violencia, la selección de asesinatos. En fin, uno dice esta cosa. En México hay algo interesante. El actual presidente electo, Manuel López Obrador, ha roto los protocolos en ese sentido. Tirarse a la calle. Más bien le están llamando la atención de que no lo haga. Porque allá es demasiado inseguro. No sé si te acordás de aquella escena que hay, que es brutal. No me acuerdo si se llamaba Cedillo o un nombre parecido de un candidato presidencial del PRI que en una marcha va caminando a él y le ponen una pistola así en la cabeza y le disparan. Sí, era... Es el video. Sí, 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 sí. Es famoso. Caramba. Es reciente. Sí, hace ocho años, diez años, doce, no sé cuánto. Pero es una cosa impactante. Si uno ve donde el tipo va en la manifestación y se ve la manilla con la pistola y ¡pum! le disparan en la cabeza. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Sí, sí, ese fue un... Ese es un caso que lo obligó a no pensar que es muy osado. Cualquiera que en México no se proteja. Pero bueno, es que los tiempos tampoco son... Bueno, no hay que ir muy lejos. Digo, no es que siempre sea nuevo, sean nuevas esas cosas. O sea, en Estados Unidos, ¿cuántos presidentes han sido asesinados así? Poquitos. ¿Ah? Como de dos o tres. ¿De delincuentes? Recuerdo tres ahora. Sí. Pero después, en la historia de Europa, ahora que estamos hablando de Croacia, ahí en esa zona de los Balcanes, los magnicidios eran un deporte. Y los reyicidios. Sí, sí. También mataban reyes y primeros ministros. Los primeros ministros, sí. La Primera Guerra Mundial está justificada, teóricamente, sobre la muerte de uno de ellos. Pero ya habían muerto como ha hecho antes. Ah, sí. En la década anterior. Bueno, por dicho, todavía nos queda ese motivo de satisfacción. Bueno, por ejemplo, yo me acuerdo que yo estaba ya en Holanda cuando se produjo el cambio de gobierno en que llegó al poder don José José Joaquín Trejo. Y entonces vine a terminar de agregar algunas cosas para devolver, para ya instalarme. Pocos días después de que había cambiado el gobierno, iba yo caminando por el costado sur de la catedral hacia el este, pero por la acera enfrente. Y si recordás, la acera era, yo creo que sigue siendo muy angosta. Y no hay jardines ahí, sino que es a pico. Y cuando llegué a la esquina, choqué con un señor de vestido entero. Y lo que me dijo él fue, ¿y qué andás haciendo vos aquí? Era el expresidente Ornish que había salido hacía cuatro, cinco, diez, seis, diez. Sí, claro. Y chocar con un expresidente. Pero, pero, a mí me, yo tuve una conversación de carro a carro en, desde la, desde la, ¿cómo se llama? Desde el hospital San Juan de Dios hacia el este, por la avenida Segunda, hasta casi llegando a San Pedro. En el carro de al lado iba Monseñor Arrieta. Y entonces íbamos, pero hablando, es decir, parábamos en el mapa y todo eso. Y de pronto, no me acuerdo cuál le digo, ¿usted se imagina a Monseñor el guatemalteco? Y el rector de la Universidad de San Carlos haciendo esto. No. Jamás. Jamás, hombre. Exacto. Quiero más tranquilo. Bueno, hablando Monseñor Arrieta. Es una anécdota un poco al revés. Un día tengo que ir a un congreso a España y tomo el avión aquí de Iberia, en San José, que en ese momento los hacía los vuelos con escala en alguna isla del Caribe, después brincaban. Entro yo al avión y me encuentro, me toca, me toca sentarme justamente a la par de Rodrigo Carasodio, que acababa de ser presidente, ya había terminado. Pero Rodrigo, digamos, era colega universitario, miembro de la cátedra, éramos colegas, nos conocíamos, entonces íbamos muy amenamente. Yo, feliz de ir con él a la par, ¿verdad? Me iba a echar todo el viaje del Atlántico a la par de él. Está el avión ahí, parado en eso, se presenta el capitán de vuelo. Y se le cuadra, señor presidente, yo soy el capitán de vuelo, fulano es tal, quiero decirle que se pase aquí a la primera clase, usted no puede venir aquí, quiero que venga, nos haga el honor de venirse a la primera clase. Él no iba en primera clase, iba como cualquier mortal. Rodrigo Carasodio aceptó obviamente la invitación y se fue. El avión no iba muy lleno, iba bastante vacío. ¿Verdad? Y se fue, ahí a la primera clase, ya, le aguantó vuelo. Ya cruzando el Atlántico, se me ocurre irlo a visitar ahí, porque tampoco en La Habana se montó mucha gente, el baño no iba bastante vacío. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que llego yo a saludar a Rodrigo, a él ya, a saludarlo, y a hablar un ratillo ahí con él. Y delante de él venía Monseñor Arrieta sentado. Pero no se sentaron juntos. Ah, no. No, no, Monseñor Arrieta adelante y Rodrigo atrás. Solos ahí, iguales, cabrón. A mí me tocó en un vuelo a España ir en el mismo vuelo, en la misma nave que Zacasimiro. Ese sí es Sablantín. Ese es Sablantín. Habla. Ah, sí, sí, sí. Pero claro, veníamos en clases diferentes, por supuesto. Íbamos, sí. Pero al descender, nos saludábamos y hablábamos. Además, porque él lo conocía muy bien porque él era cura en, había sido cura en, de la iglesia del Carmen de la Juela. Y uno sabía que si iba a la misa, previo al partido que jugaba la liga, uno se ahorraba unos minutos de misa. Porque él la concluía antes, se montaba en la moto y se iba para el estadio. Todo eso era, por cierto, fue quien hizo las gestiones que fracasaron, no sé por qué, para que el Macho Ramírez, entonces jovencillo, hiciera pruebas con el Logroñés, un equipo de fútbol español. En una segunda oportunidad, voy en un vuelo y otra vez bajamos del mismo avión. Y ya entonces empezamos, hicimos comentarios sobre la circunstancia y ellos no eran rector ni nada. Una tercera vez me ocurre, ya la cosa era... Demasiado coincidente. Sí, sí, pero entonces, o él viajaba mucho, a lo mejor pensaba que yo viajaba mucho, pero lo cierto es que... Ahora ocurre que un día, llego yo al aeropuerto Santa María, a despedir a una hija mía que iba para Suiza. Y me metí ahí, y me dijo, tranquilo. Y entonces, está San Casimiro haciendo fila, y viene a reclamarme, que por qué siempre me encuentra a mí en todos los vuelos. Y me dijo, aquí el que tiene que reclamar soy yo. Cuando le ocurre, yo no, yo no estoy viajando ahora. Ahí comprendí que es él el que no se baja de los aviones. Está bien. San Casimiro, sí. Un cura interesante. Porque de los obispos que tuvo la iglesia costarricense, era audaz, atrevido, inteligente. Tenía buen verbo y era muy accesible a la prensa, lo que no son muy accesibles todos los obispos. Sí, no, eso, el barrio del Carmen, a mí me gustaba simpático, porque en esa época yo iba bastante, y tenía, sabía eso, que ya la gente sabía que en la iglesia el Carmen, la misa, le salía barata, si había partido. Bueno, a ver, ¿qué hay que organizar? Gracias.